¡Vamos de ahí, Nuri! Por aquí podríamos haber bajado con la cuerda. Tira para adelante, a ver qué hay. Mira, a ver, por aquí podríamos haber bajado con la cuerda. A ver, mostramos y bajamos por aquí una planta. Te tiraste a ver. Mira qué tubo. Mira lo que se ha hecho aquí. Mira, mira. De los años y los años, mira. ¿Sabes cómo se crea eso? Te lo explico. Se quedó un árbol aquí enganchado y se ha fosilizado. Como los dinosaurios. Se ha quedado hecho un fósil y se ha quedado hecho un tubo. La madera ya no está. Yo primero. Vale. Aquí bajas sentado, eh. Si no te lo puedes ir al agua. No te lo puedes ir al agua. ¡Uuuh! ¡No me digas! ¡Uy! 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 Pues que donde tú veas. Pegas un paso adelante y saltas. ¡Venga! ¿Venga tú? ¡No! Cubre mucho. Encoge los pies. ¡Hombre! Cubre unos dos metros y medio. ¡Venga! ¡No! ¡Pega un paso y saltas! ¡No, de ahí no salte! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! Bueno, ya está, ¿no? ¡No!